Música 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 Sobrevuelan una escuadrilla de UNF-35 de año, las cuales son utilizados para la instrucción de vuelos de los futuros pilotos de guerra de la institución. Música 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 ¡Gracias! 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 Nuestras naves y sus tripulaciones han realizado un importante apoyo al país para la edad de personas y legalistas durante las últimas emergencias que han afectado al país. ¡Gracias! 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 Gracias.